¡Muy buenas mis queridos amantes del corazón! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, antes de empezaros a comentar esta noticia que publica este medio, la noticia digital sobre Fidel Albiac, voy a daros las gracias porque acabamos de pasar los 42.000 suscriptores en este canal. Vamos bastante bien, o sea, este canal que fue creado en agosto va bastante bien, os tengo que dar las gracias de corazón, estoy muy contento de haberme creado este canal. Eso sí, hay mucha gente que ve los vídeos pero todavía no está suscrita, yo creo que es quien no sabe que ahí abajito al lado del nombre del canal sale un botón que se llama suscribirse, ¿vale? Le dais al botón que pone suscribirse y es completamente gratuito y será suscriptor del canal, ¿vale? Por favor, masivamente, masivamente, todo el mundo que esté viendo este vídeo ahora mismo, que le dé al botón de suscribir. Y además, todo el mundo que vea el vídeo siempre like, botón de like, la manita arriba, ¿vale? Y a partir de ahora leemos la noticia. Fidel Albiac desenmascarado, su lista de enemigos no para de crecer. Raquel Mosquera ha señalado directamente al marido de Rocío Carrasco. Bien, el titular ya llama la atención. Ya sabéis que son muchos los familiares o personas que han sido familiares a Rocío Carrasco, familiares políticos, familiares lejanos, gente que ha sido del entorno, que se ha distanciado por hoy de Rocío Carrasco y señalan a Fidel Albiac como el culpable. Señalan a Fidel Albiac como si hubiera hecho que Rocío Carrasco cambiara de opinión y no se llevara bien con sus familiares. No sé, algo muy extraño, muy extraño, pero es que Rocío Carrasco ha acabado mal con sus tíos, con varios de sus tíos, con el viudo de su madre, con sus hermanos, con sus hijos, en fin, increíble, ¿no? O sea, con todo Kiki, con todo Kiki, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que en el documental intentó quedar ella como la buena de todo, de absolutamente todos los conflictos que tiene con todo el mundo, la buena es ella, ¿vale? Raquel Mosquera ha vuelto a la carga y lo ha hecho con todas sus fuerzas. La viuda de Pedro Carrasco insiste en que Rocío Carrasco no es más que una marioneta de su marido Fidel Albiac. Esta noticia la publica una tal Blanca Monteanu. Algo que ya han señalado en varias ocasiones, hay una mente que es organizadora y que es la que dirige todo el tiempo. Dejaba caer el marido de Gloria Moedano. Esto es lo que os estaba diciendo hace un momento, que ya son varios que señalan a Fidel, incluso Rocío Flores, ¿eh? La propia Rocío Flores en el plató de supervivientes, no de supervivientes, no, en el de Gran Hermano Vip, cuando estaba su padre en Gran Hermano Vip. La propia Rocío Flores insinuó que si no fuera por Fidel, porque está Fidel ahí en medio, se hablaría con su madre, muy probablemente. Amador Moedano, en una entrevista de Sálvame de Luz, contó un episodio feísimo por parte de Fidel con los hijos de Rocío Carrasco, ¿eh? O sea, todos los miembros de la familia señalan de alguna forma a Fidel. Al igual que Ortega Cano, quien también aseguraba que su relación con Carrasco empezó a cambiar por culpa de Albiac. La he tratado siempre con respeto, siempre ha habido una buena relación hasta que se unió a su pareja. Ahí es cuando ellos hacen una criba de todas las personas entre los que me encuentro yo y la familia Moedano. Esto lo dice Raquel Mosquera. Y respecto a lo de Ortega Cano, bueno, hace unos días estuvimos leyendo una noticia que sacaron recordando... Esto es una noticia un poco recordando un episodio que os voy a enseñar ahora. Pero el otro día leímos también una noticia recordando un episodio de cómo abandonó Ortega Cano la casa de la moraleja donde había vivido con Rocío Jurado, porque Rocío Carrasco se lo pidió, ¿vale? De repente, pues, y él se fue con lo puesto y con sus hijos, ¿vale? Estela el mal rollo, ¿eh? Estela el mal rollo. Y además que se ven las fotos de él abandonando la casa y demás, ¿eh? Así, el número de detractores del marido de Rocío y Ito no deja de crecer, sumándose ahora esta nueva enemiga. Bueno, eso de nueva, yo creo que este medio... No sé si está muy bien informado, pero eso de nueva no es nueva, ¿vale? Esto ya de siempre, de siempre, ¿vale? De siempre. Desde que faltó Rocío Jurado y Pedro Carrasco, Raquel Mosquera no ha estado con este matrimonio, ¿vale? De hecho, Mosquera quiso recordar en Viva la Vida un episodio en el que su hijastra tuvo un fuerte enfrentamiento con su padre, Pedro Carrasco. Bien, aquí te lo describen, ¿no? Te describen el episodio. Fue un episodio que ahora vamos a ver porque resulta ser que esto mismo que cuenta en Viva la Vida lo contó también. En Sálvame. De hecho, Raquel Mosquera fue demandado por contar esto, ¿eh? Fue demandada. Demanda que ahora mismo se está recurriendo porque la ha ganado Raquel Mosquera. Se la han desestimado a Rocío Carrasco, ¿vale? Este episodio que cuenta Raquel Mosquera supuestamente ocurre delante de Fidel, como según cuenta aquí el artículo, parecía que estaba supervisando el guión, ¿no? Pero bueno, esas son teorías que saca este medio, ¿vale? Yo simplemente me limito a leeros la noticia. Coge Rocío y le dice a su padre. Perdóname, ponte de ejemplo. Esta es mi cuenta de Twitter. Podéis seguirme todo el mundo también por ahí, que estoy muy activo todo el día. Así, le coge Jorge y le dices, pero así, ¿eh? Así. Y Pedro también de mí. Así de flamenca. Así de flamenca, dice Raquel Mosquera. Yo me lo imagino, ¿eh? O sea, yo realmente, esto no podemos afirmar ni desmentir nada porque esto es un episodio que pasó en privado. Y entonces, al igual que hay gente que se crea a Rocío Carrasco y hay gente que no se la cree, pues tú te puedes creer o no creerte lo que cuenta aquí Raquel Mosquera. Lo que pasa es que cuadra bastante con... Cuadra bastante. Este texto tengo que dejar claro que este texto no lo he puesto yo, ¿eh? Este texto es de un vídeo que me descargué aquí en internet, ¿vale? Pero lo que pasa es que la forma que hemos visto siempre de ensalzar Rocío Carrasco a su marido Fidel y ponerlo en un altar, pues la verdad que cuadra con esto que está contando Raquel Mosquera. No sabemos si es del todo exactamente así como ocurrió, pero cuadrarme... A mí, por ejemplo, yo me lo creo, ¿eh? Yo me creo a Raquel Mosquera. Ni a... Puntos suspensivos, el apodo que le dijo o lo que le dijo a su madre. Y denunciame si quiere, porque si no, hasta a lo mejor lo digo. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Y de hecho la demandó, ¿eh? La demandó por este Sálvame también y ahora mismo está desestimada la demanda. ¿Vale? Ni a... Ni... No lo digo el apodo o lo que dijo... Ni a su madre. Ni a... Ni a ti. Ni a ti. Pero así le hablo a su padre. Ni a ti. Así, con el dedo. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Cogió Pedro. Esa noche yo no soy médico, ¿vale? Y no he hecho las culpas a nadie, porque sé que luego vendrán personas amigas a decir que es que yo he hecho las culpas... No, no he hecho las culpas a nadie. Se le partió el corazón. Me cogió Ozu cuando te dije el otro día. Cariño, vámonos. Pero lo que no te dije es que cuando nos íbamos me dijo a esa hija de puta no la vuelvo a ver más en la vida. A esta hija de puta no la vuelvo a ver más en la vida. ¿Vale? Y ahora denúncia a mí si quieres. Nos largamos y iba conduciendo en el coche haciendo S. Haciendo S. Eso es lo que yo he tenido guardado durante 15 años. Vale, pues estas son las S que según Raquel Mosquera hacía Pedro Carrasco, claro. Es que yo cuando... Cuando... No sé si os pasa lo mismo, pero cuando en el documental Rosito dijo que su padre se fue haciendo S por otra cosa, a mí me pareció como que se había insinuado otra cosa. Pero a lo mejor lo entendí yo mal, no lo sé. Para que encima me pague de la manera que me paga. ¿Vale? Y yo voy a consentir ahora que a esos nietos de Pedro no les haga ni puto caso y sea de tercera, por ahí no paso. Porque esa señor que era tan grande y esa señora que era también tan grande, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, esos nietos son suyos. Si ella pasa de ellos, supuestamente no pasa, digo yo, su padre no lo consentiría. Y como Pedro no lo consentiría, aquí está Raquel. Aunque yo me quedase y yo tenga hijos, pero yo he estado muy enamorada de mi marido y mi marido de mí. Nada, le está reprochando básicamente que pase de sus hijos, ¿no? Bueno, pues increíble episodio. Este episodio lo ha vuelto a recordar Raquel Mosquera en Vive a la Vida, según este medio de comunicación. Yo creo que esto ya pasó hace tiempo, ¿eh? Yo creo que este medio se está haciendo eco ahora de estas palabras de Raquel Mosquera, pero yo creo que esto Raquel Mosquera, a no ser que a lo mejor en Vive a la Vida lo hayan vuelto a sacar. Pero recuerdo que en su día, mientras que emitían el documental, estas palabras ya las dijo Raquel Mosquera. Este episodio ya lo recordó Raquel Mosquera. De hecho, este es de agosto, vale, no tiene nada que ver. No, no, pero Raquel Mosquera este episodio lo volvió a recordar en Vive a la Vida, justo cuando tocó esta parte que contó Rocío Carrasco del documental, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis ustedes respecto a esto? Son muchas cosas, ¿eh? Son muchos familiares, mucha gente que cuentan cosas similares. También me cuadra con... Claro, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero yo me puedo creer a quien yo quiera, igual que ustedes, ¿no? Entonces, cuadra con que siempre se ha dicho que Rocío Carrasco, que en la juventud, que era muy rebelde también, ¿no? Que muy respondona, ¿no? A mí respondía mucho a sus padres y a su madre y a su tal, ¿no? Y a la madre la tenía muy preocupada, no sé qué. Entonces, pues, oye, podría ser, ¿no? Os dejo que dejéis a vuestra elección lo que pensad. Pero bueno, una noticia que ha sacado hoy, la noticia digital. Un abrazo, familia. Nos vemos dentro de nada. En cuanto me terminen de hacer la miniatura en el canal principal con un videazo. Con un videazo. Estaros pendientes. ¡Suscríbete!